La NASA informó que este año lanzará dos nuevos satélites que ayudarán en el estudio de los tramos congelados de la Tierra, conocidos como criósfera, para entender la evolución de las regiones heladas en el planeta azul. La NASA envía ambas misiones luego de que décadas de observaciones, por suelo, aire y espacio, revelan cambios en las capas de hielo de la Tierra como hielo marino, glaciares de nieve y permafrost, llamados de forma colectiva por los científicos criósfera. El aumento del nivel del mar afecta las costas en todo el mundo porque más de mil millones de personas dependen del agua del manto de nieve. El hielo marino que cubre el océano Ártico juega un papel importante en el clima de la Tierra y en los patrones climáticos, y se suman algunos de los efectos de este fenómeno a nivel mundial. Esta primavera, la NASA y el Centro de Investigación Alemana para Geosciencias lanzará la misión GRACE-FO, satélites gemelos que continuarán el legado original de GRACE de rastrear fluctuaciones en el campo de gravedad de la Tierra a fin de detectar cambios en la masa de capas de hielo y acuíferos. Además, en el otoño de 2018, la NASA proyectará el ISAT-2, que usará un instrumento láser para medir la elevación cambiante de hielo a nivel mundial y así proporcionar una vista más detallada de la altura del hielo en la Tierra. Juntas, ambas misiones harán mediciones críticas y complementarias de los glaciares y capas de hielo de la Tierra. GRACE-FO medirá las reservas de agua subterránea y las corrientes oceánicas profundas. Estas observaciones proporcionarán información crucial sobre cómo se comportan las grandes regiones de hielo, la acelerada pérdida de masa de la Antártida Occidental y las ganancias más lentas en la Antártida Oriental. NOTIMEX